muy buenas bikepackers hoy vengo con un vídeo muy especial pues sabéis que bueno llevo entre manos el proceso de adaptación de mi bici de una mountain bike que antes tenía ruedas de 27 y medio plus y algunas cositas más a una mountain bike con manillar curvo con ruedas de 29 pulgadas como podéis ver y hoy ha llegado el día de presentaros la bici y contaros mis primeras impresiones sobre el cambio así que nada dentro cabecera y os sigo contando más detalles bueno muchos habéis sido los que me habéis preguntado sobre el montaje de la horquilla lefty en mi niner sir 9 y después de encontrarle unos buenos zapatitos unas buenas ruedas mil gracias por cierto ignacio por tu ayuda en la búsqueda ha llegado el momento de seguir con ese proceso de adaptación de mi mountain bike así que voy a contaros un poquito cómo ha ido todo como pudisteis ver hace algunos meses he sometido a mi antigua mountain bike a varios cambios de cosmética no para convertirla en una bici muy particular muy personal digo esto lo puntualizo porque probablemente esta bici no encaje en cualquier usuario pero espero que con este proceso pueda dar ideas de adaptación de tu bicicleta cuando le metí el manillar curvo a esta bici fue porque bueno quería modificarla hacia un comportamiento más gravel pero ojo esta no es una bici gravel es una mountain bike con manillar curvo que hasta la fecha bueno pues podía identificarse un poco con la categoría de monster cross que ya expliqué en su momento lo que era y cuyo enlace al vídeo que publiqué te dejo por aquí arriba por si no lo has visto aún dicho esto recuerdo que no es una bici gravel puesto que la geometría de esta bici es de mountain bike pero yo he querido mantener esa geometría con manillar curvo y una horquilla de suspensión muy ligera rígida y a la vez sensible pero no es una bici de gravel ni tampoco una horquilla de gravel para eso cannondale tiene una bici específica de gravel se trata de la topstone carbon que ya probé hace unos meses así como una horquilla de suspensión específica para gravel que cubre mejor quizá las necesidades del usuario gravel la lefty oliver es la horquilla específica para gravel con 30 milímetros de recorrido de la cual hice una prueba y te dejo enlace a la misma por aquí arriba por si acaso no lo has visto bueno con este proyecto de bici que podéis ver he recuperado parte de la manera de montar bicis en los años 90 del siglo pasado y es que cuando llegó el mountain bike a españa era bastante habitual montarte una bici por piezas algo bueno que sigue sucediendo pero es poco común y eso hace que muchas bicis tengan bueno poco o poco nivel de adaptación y personalización del usuario así que los componentes que has podido ver en todo este proceso han sido elegidos para bueno pues transformar la personalidad de una bici que antiguamente va haciendo mucho era un tanque como bici en durera rígida con la que poder afrontar marchas maratón y zonas bastante técnicas gracias a sus ruedas de 27 y medio plus eso sí pero con el tiempo cada vez pasó menos tiempo por caminos muy muy rotos y priman los recorridos con caminos anchos y de vez en cuando alguna zona técnica pero me estoy empezando a recuperar otra vez el mountain bike de velocidad así que el cambio hacia una bici con ruedas de 29 pulgadas parecía bastante lógico y honesto con el tipo de mountain bike que practico ahora mismo y es que parte de estos vídeos están dedicados a intentar despertar el ánimo de personalizar vuestras bicis y hacer que cambien su comportamiento con ciertos ajustes no de componentes de esta forma tu bici va creciendo con el estilo de mountain bike que practicas y eso es algo muy bonito poder disfrutar con una misma bici en escenarios tan distintos en el caso de esta lefty 8 tiene 100 milímetros de recorrido y ahora usa un tubo de dirección cónico vale como todas las horquillas lo que abre su uso a otras bicicletas que no sean canondale como por ejemplo esta niner sir 9 que es mi bici personal bueno es una horquilla para bicis en principio cross country o cross country maraton que destaca por un tacto sobresaliente que se puede sentir de manera muy directa en cualquier tramo aunque donde más destaca es en zonas de bacheado continuo ahí la horquilla fluye como ninguna otra gracias a su sistema de rodamientos de aguja que permite recuperarse antes y de forma más suave que cualquier otra horquilla de su rango sigue empleando su propio diseño de buje el mismo que en la anterior versión y para el cual hay multitud de opciones en el mercado a la hora de escoger ruedas a nivel técnico la versión de 29 pulgadas ofrece un offset de 55 milímetros mientras que la de 27 y medio es de 50 milímetros desde luego es una horquilla que no te deja indiferente especialmente en el terreno estético o la amas o la odias y en mi caso está claro que me gusta y mucho no sólo porque bueno pues es distinta sino porque también es muy ligera y su comportamiento añade también un espíritu racing que se percibe nada más subirte a la bici y darle la primera pedalada esta horquilla pide altas pulsaciones y rezuma aire de competición con las ruedas de 29 pulgadas la bici tiene ahora un carácter muy rodador y eso se percibe con medias de velocidad bastante más altas la bici aparentemente es menos reactiva pero gracias a que las nuevas ruedas estas son más ligeras tal circunstancia queda maquillada vale pues aceleran rápido y salen muy bien de curvas cerradas donde bueno pues se suelen percibir ganancias marginales con ruedas con menos energía cinética rotacional indudablemente se notan superiores en pasos con rocas grandes con escalones y raíces donde el mayor diámetro de las 29 aporta fluidez incluso si no pedaleamos a gran velocidad más que ganar la bici ahora tiene un comportamiento muy de bici mountain bike para pruebas pues en maratón rally o pruebas de ultradistancia por monte o incluso también micro aventuras de una sola noche las s 24 vale que alguna vez he hablado de ellas en este canal pero especialmente es cuesta arriba donde se muestra muy reactiva e invita mucho a subirse al manillar escalando como si estuviera sobre una bici gravel así que si buscas altas pulsaciones el cambio es totalmente recomendable eso sí mejor que estés en forma para sacarle el máximo partido a esta configuración salvaje bueno ahora la bici se muestra quizá menos solvente en zonas especialmente técnicas con rocas afiladas y curvas cerradas pero en el mismo momento en el que le quite el manillar doble altura a un soma dream y le puse este manillar curvo richie a la bici empezó a estar más enfocada a dar su máximo pedaleando en llano mientras que bueno de alguna manera seguía defendiéndose en bajadas con mucha solvencia otra de las cuestiones en las que quizá he perdido algo es en cuanto al agarre lateral pero es que frente a un neumático de 27 y medio y encima plus una cubierta de 29 pulgadas bueno poco puede hacer por mucho que juguemos con las presiones ahora tengo que ir más fino en las trazadas y tumbar un poco menos pero es algo que sólo se percibe cuando la llevas al límite ahora la bici quizá no es el tanque bike paquero que era antes pero lo cierto es que ahora hago pocos viajes de varios días y tampoco les acaba tanto partido para haceros un símil con el mundo de la automoción quizá es como si antes usara bueno a diario un todoterreno preparado para 4x4 extremo pero para ir al trabajo a la ciudad en fin poco realista y poco con esto con mi actual situación y creo que en el cambio he ganado en unos aspectos y quizá he perdido en otros lo mejor es tenerlo en cuenta para aprovecharla en esas salidas donde ofrece su mejor versión en concreto esta así que ya sabéis conoced a vuestra bici y sus límites pues nada espero que te haya gustado el vídeo y lo hayas encontrado útil ya lo sabes dale al like si te ha parecido interesante y suscríbete al canal por favor si aún no lo has hecho activa la campanita para recibir las alertas sobre nuevo contenido en este canal y comparte este vídeo con los colegas si te pareció curioso ya sabes que te espero en el próximo vídeo con más información material y novedades sobre bikepacking gravel y aventura en bicicleta en este canal chau bikepacker y 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 ¡Suscríbete!